Hermosa amistad, mirá. Santiago y Daniela son finalistas del Gran Premio de la Cocina. Cualquiera de los dos que gane va a estar bien. Voy a estar feliz si gana Dani también. El segundo día del programa, el último. Todos los días juntos. Felicito, boludo. Los nerds están estudiando un poquito de pastelería. No queremos pasar vergüenza otro jueves dulce. Una de las cosas más lindas que me ha ocurrido, realmente. Creo que encontrar gente que realmente sabés que te va a acompañar por el resto de los días es algo muy lindo. Compartimos ese sentimiento muy puro. Sí, sí, los tres. Tridente. Con Pablo y con Santi tenemos una relación que ya es una amistad. Si estoy mal por algo, por ahí le mando un mensaje. Igual ellos conmigo. Me llevo dos amigos, ya que es lo más importante, creo. Amigos míos, Santi y Dana. Los felicito, estoy feliz, feliz de que hayan llegado a la final. Disfrútenlo, disfrútenlo. No se olviden que son amigos. Ustedes ya también ganaron los dos. Acá está su tercer amigo, ¿no? Ahora a cocinar. Los quiero mucho. Les mando este beso desde acá que estoy re estresado. No saben, los quiero. ¡Qué guapo, Pablo! ¡Qué lindo, qué lindo, Pablo! Claro, por supuesto, Pablo no podía faltar. No podía faltar porque es parte de este tridente, de esta amistad que fueron descubriendo. No, increíble, romper el horno a la playa. ¡Qué bien que la estás pasando, Pablo! Te mandamos un beso enorme, te queremos todos. Le quiero preguntar a los dos, Dani y Santi. Sí, que es más fácil o más difícil estar en esta etapa de la competencia, en esta gran final, compitiendo con un amigo. Es una competencia sana, ¿no? Sí. Es una linda competencia. Sí, es más fácil para mí. Mirá. No tenés esa presión de la competencia esa de te quiero ganar porque te tengo bronca, envidia o lo que fuese. Aparece el ego ahí un poquito, ¿no? Total, total. No me va a ganar este. Sí, sí. Y aparte sé que es re buen cocinero, que se lo merece estar acá, al igual que yo. Obvio. Muy bien. ¿Y qué fue lo que los unió? ¿En dónde se sintieron identificados, que se fueron acercando y se fueron conociendo y se fueron haciendo amigos como son ahora? Y es que vinimos del día uno juntos en el auto y nos conocimos y me parece una persona hermosa y compartimos acá, compartimos afuera. Hemos, no sé, hemos vivido cosas lindas y lo que decía recién atrás, obviamente no voy a ser hipócrita, quiero ganar, me encantaría ganar, pero creo que si gana Danita voy a estar feliz. O sea, realmente, sé que está embarazada, va más allá de eso, la considero una amiga y voy a estar feliz si gana, sinceramente. Y esto que decía Pablo recién que escuchábamos, ¿ustedes lo sienten así? ¿Ya ganaron? Ya con la amistad que se llevan de esta experiencia, ¿ya ganaron? Sí, es un montón. Encontrar a una persona hoy como están las cosas hoy en día, encontrar gente buena que una a tu vida, para mí es re valorable, así que re contenta. Qué lindo, bien. Bueno, qué lindo, ¿no? Qué lindo llegar en esta etapa de competencia, con tanta presión, con tantos nervios, pero también inundados de esta amistad, del amor, ¿no? Que nació en esta amistad entre Dani y Santi. Hay que repasar ahora cómo están los cuchillos, porque está todo bien, la amistad del amor, pero ahora sácate. Vamos a ver cómo está la tabla justamente de cuchillos, porque ya iniciamos. Y Santi se llevó dos cuchillos y Daniel hasta el momento no tiene, obviamente, cuchillos, pero, obviamente, también nuestros invitados tienen su cuchillo secreto, que lo vamos a saber el lunes. Así es, y queda muchísimo por cocinar todavía, queda esta y dos jornadas más por delante, así que vamos con todo, ¿eh? Vamos. ¿Le damos la bienvenida al jurado? Dale. Hola, Feli, hola, Cris. Hola, Cali, hola, Juan, hola, Cris. ¿Cómo están? Muy bien. Yo estoy con sentimientos encontrados, me encanta la amistad, pero solo gana uno, nos acordamos del ganador y el premio es para uno, así que a cocinar. Tiros todo por favor. Qué picante que vino Pedro. Lo armamos con amor, con delicadeza. Gana uno. Bueno, sí, lo sabemos, ellos también lo saben.